Hola, me da mucho gusto estar de nuevo entre mujeres grandiosas que desarrollan software. Hace cuatro años, en una de las primeras ediciones de Dead Day for Women, conocí el trabajo que estaban haciendo las comunidades de mujeres en el área de tecnología y que esto estaba haciendo un movimiento con una fuerza incontenible en México. Regresé inspirada del evento y decidí formar una comunidad para hacer lo que estaban haciendo otras mujeres y que aún no llegaba a Morelia. El trabajo de las comunidades de mujeres me sigue inspirando para colaborar y crecer redes de apoyo donde todas desarrollamos nuevas habilidades, pero además lo disfrutamos y hacemos muchas amigas. Desde el 2016, adopté la misión de apoyar a otras mujeres a desarrollar habilidades en el área de TI para que puedan tener un desempeño profesional que les asegure un crecimiento económico y personal. En este camino, me han acompañado muchas personas. Gracias a esto, hemos traído programas de educación tecnológica para mujeres a Morelia. El año pasado, Shopify reconoció mi labor por impulsar a una minoría en el área de tecnología y junto con otras personas de otros lugares del mundo, nos invitó a Unite, la conferencia anual para partners de Shopify. Ahí conocí a otros hombres y mujeres quienes también fueron acreedores a este reconocimiento por impulsar la participación de alguna minoría en el comercio electrónico. Junto con otras tres chicas que conocí en Unite, buscamos contribuir al desarrollo de mujeres. Y así es como Chana y Amy de Australia, Mika de Nueva Zelanda y yo, que estoy acá en México, abrimos el grupo de Shopify Women's Network en LinkedIn. Actualmente cuenta con más de 400 participantes de los cinco continentes. En LinkedIn y nuestro canal de Slack, compartimos contenido relevante para emprendedoras y empresarias que venden en línea y también para proveedoras de tecnología que ofrecemos asesoría, productos digitales, soluciones para comercio electrónico. Esta comunidad se enfoca principalmente sobre la plataforma de Shopify y su ecosistema. En este tiempo de distancia, de distanciamiento social, donde estamos haciendo cosas para salvaguardar nuestra salud, hemos estado haciendo eventos virtuales donde conocemos lo que hacen las empresarias quienes venden productos en línea. Tenemos también la participación de mujeres del equipo de Shopify y de las proveedoras de servicios de e-commerce. Hacemos networking y proporcionamos entre las participantes muchos datos y tips útiles para vender en línea. Si estás interesada en el comercio electrónico, te invito a unirte a nuestra red, donde conocerás más mujeres grandiosas que estamos dispuestas a apoyarnos y tejer lazos de amistad en esta comunidad global. Búscanos en LinkedIn como Shopify Women's Network y a través de este, seguiremos creciendo nuestra red más por el lado de Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.